En los exteriores de este recinto electoral, la policía resguardaba el orden. Buenos días, nosotros como Policía Nacional estamos prestando servicio en la parte externa. Contamos con 20 señores policías, tanto Policía Servicio Urbano, Tránsito, Policía Judicial y DINAPEN. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir de parte de ustedes? Hay que dar seguridad, primeramente en la parte externa, colaborar con las personas para que todo se lleve a este proceso en normalidad. De igual manera estamos colaborando con las personas que tienen boletas de apremio. Se ha procedido ya a una aprehensión, una boleta de apremio de Guaranda. Y fue trasladado a la dependencia policial. ¿Cómo se estará trabajando con las personas discapacitadas? Efectivamente, hace una media hora se colaboró desde el sector de Romerillos con dos personas discapacitadas para que vengan a sobrar acá en este recinto. En esa parte también es importante, ¿no? La parte humana de parte de la Policía Nacional. Por supuesto, por supuesto, para eso estamos en la Policía, para colaborar con las personas discapacitadas, niños, mujeres y todos los que necesiten la colaboración en la Policía. ¿Hace de haber personas infractoras con aliento de alcohol o tal vez que estén en estado etílico? Proceder de acuerdo a la ley. Tenemos boletas emitidas por la CNE para proceder, digamos, a entregarles a citales. La Policía apoyó a personas con discapacidad. En cada recinto había una mesa solo para helios. Tampoco tuvieron dificultad para ejercer su derecho al voto. La Policía, gracias a Dios, nos ayuda. ¿Y se están trayendo para acá? ¿No tienen ningún inconveniente? No, no, ningún inconveniente. Todo atención de primera, gracias. Bueno, nosotros como coordinadores estamos a cargo de nosotros de mantener el orden aquí dentro del recinto que nos ha correspondido a nosotros. En este caso, señor, como es con discapacidad, nosotros tenemos acá en el patio principal, tenemos instalado una mesa especial para brindarles la mayor disponibilidad para que puedan sufragar de la mejor manera. Tenemos ahorita acá una mesa. ¿Es decir, el señor no puede votar aquí o tiene que irse allá? Sí, como ya en este caso se ha acercado a la Junta, es válido que haga aquí la votación. Sí, pero de todas maneras nosotros tenemos en la entrada una mesa especial para las personas que realmente no pueden ingresar al recinto. Exactamente. ¿En este momento tranquilamente puede votar? Tranquilamente puede votar aquí, sí. No hay ningún inconveniente.